Deportivos, llama ahora al 991-940-408 y 966-453-544 Los Deportivos Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes a estas horas de la noche Vía TV Sur, Canal 4. Somos los deportivos, estamos en la señal también del cable, por supuesto Vía cable más en el canal 23 para las principales ciudades del sur de la región de Puno Hoy como de costumbre con Fidel Larico para comentar justamente esta espera que se espera Por parte de la Comebol, en cuanto a la autorización del estadio Guillermo Briseño Rosa Medina Para que se pueda estar jugando la próxima semana aquí en Juliaca lo que es Copa Libertadores Hoy trabajó Binacional en Caracoto pensando en el partido de este domingo ante Carlos Estén En Guadalupe, allá en Lambayeque, en el norte de nuestro país También hablaremos de la Copa Perú, se viene un partido importante, este domingo también aquí en Juliaca Entre la gente de Caricosa Román y el conjunto de UPA UPA que trabajó, a propósito, UPA UPA ¿Cómo está mi estimado Fidel? ¿Todo bien? ¿Qué tal Jimmy? ¿Todo bien? Aquí estamos ya pues prestos para poderles llevarles todo lo que es concerniente a los deportes Y sobre todo, ¿no? A Binacional Sí, este fin de semana, permítame, este fin de semana hay dos competencias importantes en la ciudad de Puno Hay una competencia de natación en la piscina municipal de Puno, en la avenida La Torre Y también una competencia de karate en el Coliseo Eduardo Rodríguez Ponce León A todos los que justamente desean ir a ver estas competencias Tanto en la natación como también el karate están cordialmente invitados Ahora sí, mi estimado Fidel, nos metemos de lleno a lo que es el estadio Porque hay una espera que se espera por parte de Binacional, por parte de la afición Porque justamente este escenario tiene que estar habilitado Este escenario tiene que estar habilitado por parte de la Comunidad, reiteramos Para que se juegue Copa Libertadores Oficialmente se tiene que habilitar el estadio Guillermo Briseño Rosa Medina Ahí podemos observar en cámaras todo lo que se viene desarrollando en estos precisos momentos Sí, bueno, estos trabajos ya están acumulando Estas son imágenes de archivo Pero sin duda, sin duda, la espera, reitero, desespera Se dijo que en la tarde se iba a emitir ya el comunicado oficial por parte de la Comebol Ya estamos a las 9 de la noche Imaginamos que mañana, mañana o de repente en unas horas más Se puede dar este comunicado a conocer Se puede dar a conocer este comunicado Y de esa manera nosotros podamos o podemos informar en los siguientes días Vía redes sociales, no vamos a salir mañana ni pasado tampoco Pero sin duda, la gente está esperando que se autorice, ¿para qué? Para la compra obviamente de las localidades, mi estimado Fidel Porque ha salido una información, falsa obviamente, en redes sociales De cuánto más o menos estarían costando las localidades Esto no es cierto, no es cierto, no hay nada oficial por parte de tú No hay nada oficial Pero algo si yo, algo si yo puedo aseverar De que si van a estar un poquito caras Van a estar un poquito costosas las localidades Para ver a Binacional ante la gente de Sao Paulo Pero reiteramos, Binacional hoy trabajó a puerta cerrada Como se hizo en Caracoto, planteó ya el once titular Y eso lo tiene en reserva Sí, el profesor Flavio Torres, el colombiano Hay bastante reserva, pero bueno, vamos a ver Vamos a ver qué es lo que muestra Binacional el día domingo Muchos dicen que va a enviar un cuadro alterno Es decir, no todo el equipo titular va a guardar a los Digamos, referentes en el equipo para que descansen Y puedan afrontar el partido por Copa Libertadores Pero esto solamente lo sabe el profesor Imaginamos que mañana ya define todo Quienes viajan, quienes no viajan Y definitivamente que le vaya bien En lo que es esta quinta fecha del torneo Apertura a Binacional ¿Cómo está mi estimado Ronald Federico Vázquez? Como siempre, buenas tardes Bueno, para usted buenas tardes, ¿no? Aunque son buenas noches, ¿no? No tan buenas ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo estás Jimmy? ¿Cómo estás Fidel? Saludo cordial para ti Para William también Sí, bastante en las redes sociales nos preguntan Sobre el precio de las entradas Todavía no está oficial No es oficial todavía Si va a estar, se mencionaba, 130 soles En las redes sociales Creo que por ahí va a estar De repente un poco menos Pero no ha sido oficial todavía El tema de entradas Ahora, se habla de sectorizar La tribuna de Oriente Oriente Norte Oriente Baja No sé si el estadio tenga La disposición o la capacidad De poder sectorizar Justamente cada tribuna Que hay una diferencia Es cierto La gente que hay en el estadio Sabe que se diferencia Entre Oriente Alta y Oriente Baja Pero no existe, digamos Una barrera que pueda impedir El paso justamente De alta a baja O viceversa, ¿no? No existe, pero Usualmente en Arequipa Se da esto En el estadio de la UNSA De sectorizar cada tribuna Es decir Oriente Baja Y Oriente Alta La Oriente Baja Cuesta más cara Porque se ve más cerca Y sin embargo En lo que es La Lo que es A ver si vamos con los banercitos Por favor, mi estimado William Lo que es La Oriente Baja La han puesto como más barata Que la Oriente Alta Perdón Claro, más barata Que la Oriente Alta Y esto es difícil En ningún estadio del mundo Se da este tema De que la baja Este más barata Que la alta Porque se ve más Se ve mucho mejor En la tribuna baja Los estadios El estadio se está Acondicionando ya Justamente al tema De lo que está pidiendo La Comebol Y es muy probable De que casi Se llegue casi Casi A un 100% De lo que viene exigiendo La Comebol O sea, creo que no había Problemas para que juegue Binacional en el estadio Guillermo Briseño Rosa Medina Fidel, tú qué haces Está hoy día en el estadio No creo que haya problemas De jugarse el día El día jueves No hay problemas Porque el ingeniero El residente manifestó Que pues ya está A un promedio Del 90% Ya todo lo que Los 20 puntos Que han observado La Comebol Ya está Ya al 90% Eso es lo que han manifestado Y bueno, ya Como usted mismo Lo está presenciando Pues ahí está Lo que es el estadio Guillermo Briseño Rosa Medina Remodelado Pues ya Para poder Dar ya Como sede Principal De lo que es Pues para el partido De la Copa Libertadores De América Frente al Sao Paulo De Brasil La gente dice Ya dijeron que era oficial Miren Lo que nosotros Tenemos entendido Es de que Binacional Mientras no exista Un pronunciamiento oficial Por parte de la Comebol No puede emitir Nada Ninguna disposición Para el partido Es decir Por ejemplo No puede decir Cuánto va a estar las entradas De que el precio Está definido Está definido Pero eso lo tendrá El señor Aquino Bajo siete llaves ¿No? De cuánto va a estar El precio de las entradas El real Ahora Por ejemplo El tema de acreditación Para los periodistas Tampoco lo está dando a conocer Porque primero Quieren que la Comebol Oficialice Y diga Señores Ok El estadio va Así que De una vez Comiencen a hacer El tema de acreditaciones El tema de venta de entradas El tema de entradas por internet El tema de entradas físicas En fin Muchas cosas que todavía Están pendientes Pero reitero Falta que todavía Se diga Que va el visto bueno Por parte de la Comebol Yo creía que era el día de hoy Pero se han demorado Me parece que va a ser Mañana A más tardar Ya esto De que es De manera oficial Lo de El Guillermo Briceño Como escenario oficial Para lo que va a ser La Copa Libertadores de América Este día jueves A partir de las siete De la noche Transmisión En directo Por los mil Doscientos cuatro punto cinco De la FM Y los mil cuatrocientos sesenta De la amplitud modulada De radio El Sol De los Andes Con la radio No hay problema Con la televisión Sí Existen derechos de exclusividad De esta Copa Libertadores de América Así que el día jueves Estamos con toda la previa Desde las seis O minutos antes De las seis Con toda la previa De lo que será este partido Entre Binacional Y la gente de Sao Paulo De Brasil Que anuncia su llegada El mismo día Del partido A la ciudad De Juliaca Sí Definitivamente Hay bastante expectativa El tema De estas Entradas O este precio De las entradas Elevadas O elevadas Definitivamente Ha causado Bastante polémica En diferentes Fanpays Inclusive Algunos medios De la capital Ya han tomado Como fuente oficial El costo Pero bueno De que si van a estar Elevadas El precio Sí Yo creo que van a estar elevadas Ahora ¿Cuánto estarán las populares? 100 soles 80 soles Más de 120 No sé En fin Eso ya Lo va a definir el club Segundo El tema de Oriente Occidente Si están 300 400 No creo que tampoco Estén tan elevadas Pero bueno La pregunta es Si estos costos Para muchos Es una exageración ¿Irá gente a ver el partido? ¿Va a ir gente a ver el partido? Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí Porque es una fiesta O sea la gente va a ver A una fiesta Obviamente Futbolística Entre un equipo peruano El campeón de la liga Uno Del año 2019 Y un equipo brasileño Reconocido Con ex figuras Ex figuras A nivel Mundial Que han jugado Han ganado Copa América Han ganado mundiales En fin En este zapuario Como por ejemplo Dani Alves Entonces La expectativa está ahí La expectativa está ahí En ver justamente A uno de los grandes Del fútbol Sudamericano Ante Un binacional Que recién viene Haciéndose de un nombre Entonces Si Por ahí Ronald La entrada está a 100 soles ¿Usted cree que no No va a ir la gente Para populares? ¿Usted cree que a 120? Si va a ir Si va a ir Si va a ir Y esto Así suene Duro lo que va a decir Pero creo que es Se están aprovechando De la expectativa De la gente De lo que se viene La Copa Libertadores Y es aprovecharse En verdad Pero bueno Uno es eso Y otro es De que Se ha invertido 5 millones De su plata binacional Para las luces Hay que recuperarlo De alguna manera Y la única manera De recuperarlo Justamente Con esto Con el precio O con la La venta de entradas Es la única manera Que puede estar recuperando Algo de dinero De lo que se ha invertido De estos 5 millones Para lo que es el tema De la iluminación Y también En cuanto al terreno De juego Se ha contratado Una empresa Power Green Power Green Es el nombre De la empresa Que se ha contratado Justamente para ver El tema del gramado De juego Del terreno de juego Vamos a ver Que tal Que tanto puede hacer Justamente para esto Para ver Lo que es El tratado Del terreno Del pasto Del gramado Dicen que en otros estadios Lo hacen Lo hacen Contratan Green Power Green Power Green Power Por eso Green Power Usted dijo Power Green No Green Power Green Power Green Power Power Ryan Esta empresa Se va a encargar Del mantenimiento Y por qué Se encarga De esta empresa Del mantenimiento Y no lo hace El gobierno regional Es simple Es simple Para Binacional Para la directiva No están Trabajando Como ellos esperan En el mantenimiento Del campo De juego Por eso Estás contratando A una empresa Para que Lo ponga Al campo El pastito Ok Porque básicamente Me parece que Binacional Los directivos Bueno ya Desconfían Del gobierno regional Por eso Están optando Por empresas privadas Con todo lo que está pasando Yo creo que sí Yo creo que sí Y pretende El equipo Tener pues Una cancha De nivel Entre comillas No Internacional Vamos a ver Si se da este tema Me dicen que el día Del día de mañana O pasado Ya empiezan los trabajos De lo que es justamente El mantenimiento Del campo de juego Pero en cuatro días Harán algo Bueno Saludos por las redes sociales No creo que sea Para Sao Paula Gregorio Quispe Canaza También para Joey Rueles Para Ronald Quizocala Saludos a los deportivos Johan Carlos Que fue deportivos Dirk Dirk Díaz de Guadalupe Es la libertad Nolan Valleque Nos aclara ahí Raymond Carrizales Ticona Un saludo desde Arequipa Dice Hincha de Binacional Mira tenía hinchas En Arequipa Binacional Cutipa Ronald Buenas noches deportivos Para Saúl Butrón Para Rubén Chipana Saludos para Chipanas Jimmy Pinto Para Chuck Gutiérrez ¿De dónde está el Tilín? Para Rolando Vilca Que fue Tilín Cuidado Cutipa Ronald Dice Saludos desde Júpiter Para Edgar Avendaño Valencia Danos a noticias Pulpín Que ya no forma parte De los deportivos ¿Cómo es eso? ¿Dónde ha corrido Esa información? Percy Ángel Pulpín está Rezando para que no se juegue La Libertadores Johan Carlos A puerta cerrada Roy Quiñones Para Edwin Puma Saludos deportivos Esa banca de suplentes No pasa nada Dice Para Alexander Leonel Carpio Muy caro Que Norte y Sur Debe ser 100 niños 70-50 Bueno Norte y Sur Debe ser 100 Y niños 50-70 Artemio Ticona Dice Saludos de Guancané Christian Emerson Dice Aún no se sabe el precio Porque se adelantan Es cierto Todavía no se sabe De manera oficial Percy Persiño Dice Ya dijeron En las radios En Lima Que así es el precio No creo Jimmy 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 Condori Dice Es un abuso Con el precio De las entradas Percy Persiño Son muy elevados Nos dice El precio De las entradas Para Waldir Mamán Y su viejo amigo Jimmy Christian Emerson Quispe Para Alejandro Vila Para Javier Arpi Ponce Dice En RPP Ya dieron el precio De las entradas Diego Armando Yatasi En fin Para toda la gente En las redes sociales Para todos los que nos siguen Javier Mendoza Fidel Rodríguez Luis Fernando Jefferson Bustinza Para Franco Santillán Saludos Dice Para Eric Saludos Para R con R Alias Tilín Bueno Saludos Para toda la gente Que nos sigue A través de las redes sociales A estas horas de la noche A través de los deportivos Si Tenemos Imágenes Del trabajo De Binacional ¿Les parece? O después de la pausa No se A ver producción Ustedes me indican Trabajo en Caracoto El conjunto De Binacional Ahí está justamente Los trabajos Del poderoso Del sur A ver Binacional Ronald Ponen toda la carne En el asador Ante Carlos Stein Si o no La mitad La mitad ¿No? La mitad Vamos a entender su reserva Por lo menos yo creo que va a jugar con unos 5 o 6 titulares El resto va a ser gente que Por lo menos en la defensa Normalmente no es que no sean titulares Sino gente que normalmente no alternan en el once oficial ¿No? Entran en el segundo tiempo Por ejemplo yo creo que lo va a poner a Agularte de arranque Y lo va a cuidar a Rodríguez Que es una buena opción Lo va a poner a Romero Y por ahí va a cuidar de repente a Tello O si no a Leudo A Baleudo En fin Por lo menos va a jugar sin Fernández Que no ha jugado No ha jugado O perdón No ha entrenado durante la semana Porque estaba con gripe No va a jugar polar Porque no entrenó muy bien durante la semana No pero Fernández trabajó el día jueves Miércoles lo vi Si ha trabajado O sea el día lunes me parece martes está un poco sentido El lunes no trabajó Goularte también El martes no lo hizo Fernández por temas de la gripe Pero normalmente han trabajado O sea han estado ahí haciendo su calentamiento No es que no van a estar El tema pasa porque No por cuidar de la prevención Bueno No el tema pasa porque Van a estar pensando de reojo ya En lo que es Copa Libertadores Entonces Póngase que Que mande toda la artillería binacional Para conseguir los tres puntos En Guadalupe Y Correcto Se da ese propósito Pero por ahí de repente Alguien se puede lesionar Se puede resentir En fin Esto Perjudicaría También está Al plantel De cara a lo que es Copa Libertadores Claro Y también está mirando Ver Sumar también la bolsa De menores Por eso que Creo posiblemente Que van a entrar Jugadores Los menores Que están En lo que es binacional Da miedo Pensar Justamente acá en las redes sociales Nos dicen Que esté más de 100 soles Póngase que esté 100 soles En la entrada Para Libertadores Por esas Destinos de la vida Se juegan un partidazo El mejor partido de su vida Le ganan a Sao Paulo Con gol de penal Gol de mano Gol en Usai No sé Pero le ganan a Sao Paulo Van a Argentina Se juegan un partidazo Oiga cuánto Si binacional comienza a hacer Buenos resultados En la Copa Libertadores Ustedes cuánto piensan Que le va a poner Un partido binacional River El precio de las entradas Ya no sería 100 Eso asusta Asusta Dice Ni para la selección peruana Ni para la selección peruana Costaba tanto una entrada Dice Popular Popular Porque en la mañana O en la tarde En el programa De mundo en el deporte Analizamos las entradas De la selección Por ejemplo Contra Nueva Zelanda 109 soles la popular 750 soles Estaba en la tribuna De Occidente En Lima Se puede pagar Pues 750 No definitivamente De que están caras O estarían caras Es la palabra O van a estar caras O van a estar caras Yo creo que sí Pero ahora 120 No sé Cómo va a tomar Finalmente la afición Al final Si ponen ese precio Y la afición no va Después de que Le van a dar Obviamente La espalda Al club La espalda Al espectáculo deportivo Pero si la afición va Y abarrota el estadio Entonces ¿Qué significa? Que están contentas O están contentos Con el espectáculo Que se está brindando Existe la famosa ley De oferta y la demanda Que la demanda Va a ser única Porque imagino Que las colas Igual van a ser inmensas Imagino que también La gente va a estar Pernoctando Para conseguir una entrada Bueno Eso yo les digo Suena feo Pero eso es aprovecharse Justamente de una circunstancia Del momento Es aprovecharse Si no que me digan Cómo se llama Esto de querer cobrar Una entrada así A ese precio Alianza Lima Está cobrando Ciento Ciento diez ¿No? Algo así Por ahí Ciento diez Ciento quince Creo el precio ¿Pero usted cuánto Debería estar De las entradas? Yo creo que cincuenta soles Una popular ¿Y la más cara? Bueno La gente que puede pagar Occidente Puede pagar doscientos 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 cincuenta Hasta doscientos cincuenta Cincuenta Cien Doscientos Si Entre cincuenta Y ochenta Yo por ahí le voy O bueno Póngale ochenta Ciento cincuenta Y doscientos cincuenta Pues Pero más de cien Ciento treinta Como se venía especulando Y cuatrocientos soles Una tribuna de oriente De loscientos cincuenta Esa es una Broma Ya más o menos Sé quién Quién ha publicado Esa información Usted sabe que El peor enemigo De Pluto O de Oliva Usted sabe quién era ¿No? Su novio de Oliva ¿Cómo se llamaba? No lo diga No lo diga En la radio Ya saben quién ha sido El que ha mandado Los precios Dice Para que lo cuelen No critiquen Si no saben los precios Bueno No es que No es que estemos criticando Mejor dicho Estamos dando Una opción Que sería para mí Entre setenta O ochenta soles Una popular Para mí Setenta O ochenta soles Pero ciento treinta Me parece muy excesivo De verdad Demasiado Demasiado excesivo Que se juegue O que se quiera Aprovecharse justamente Del momento Que se está viviendo En la ciudad de Juliaca Con un binacional Con un Se ha congelado Con un binacional Que está jugando Lo que es la Copa Libertadores Y por eso es que Insisto Es aprovecharse Aprovecharse Del público De la gente Y todo ello Pero bueno Imaginamos que se va a llenar Que el estadio va a estar reventando Va a estar full Y todo eso Así que no hay problema Para el público Que va a estar Digamos pagando Su entrada el día sábado El día jueves Nos vamos a la pausa Amigo Nos vamos a la pausa Y vamos a regresar Con la entrevista Ayer Mantello También El capitán De binacional Pero antes Vamos a agradecer A nuestros gentiles Auspiciadores Vamos a Obviamente estar agradeciendo A SIGMA SIGMA La mejor institución educativa En la ciudad de Juliaca Inicia el primer secundario SIGMA Donde estudian los mejores Donde estudian los campeones Agradecemos el bien De la fábrica de ropa Deportiva Goldstein 9-74-22-10-10 Estamos al frente Del estadio San Isidro Goldstein A nuestros amigos De Quitamanchas Lavanderías Acuara 10 El girón Guancanet 10-86 Al frente del Jai A pocos metros De la avenida Circunvalación Quitamanchas Lavanderías A nuestros amigos Gras sintético Para cancha Los de Internacional De la mejor escuela de fútbol Dígale Dígale a los sabores Así es Mazamorras Pepe Kix Inicial La casita del niño Jesús Este 9 de marzo Inicia labores Aquí los niños aprenden jugando Y practicando valores Para niños de tres Hasta los cinco años Avenida Inca Mancocapa Urbanización Santa María Tercera etapa Informes Al 951-22-14-34 Inicia la casita del niño Jesús Parejemos también Ya ahora Ya está con nosotros Resonancia Magnética Rezo Sur En Juliaca Dirección Quirón Mariano Pandia 339 Organización La Rinconada Vamos a la pausa amigos Regresamos Unos deportivos No se muevan